¡Hola! Soy Mery, bienvenidos a Cocina para Todos. Hoy vamos a hacer unos polos o paletas de Nutella. Que cuando la probéis vamos, os vais a enamorar, están súper buenas. Así que los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes. 170 gramos o media taza de crema de cacao y avellanas o Nutella. 135 gramos o 1 tercio de taza de leche condensada o leche evaporada. 165 mililitros o 2 tercios de taza de leche entera. Y 80 mililitros o 1 tercio de taza de nata para montar o crema para batir. Vamos a poner todos los ingredientes en un vaso de batidor. Tenemos puesta la Nutella y le vamos a añadir la nata, la leche condensada y la leche. Y vamos a mezclarlo todo muy bien con ayuda de una batidora de mano. Y una vez que está todo bien mezclado, voy a rellenar este molde para polos o paletas. Con ayuda de un embudo. Vamos a ir echando. Una vez que llega hasta ahí, paramos y tiramos el otro. Le vamos poniendo los palitos. Y ya voy a dejar que se congela en el frigorífico con Big Brand de un día para otro. Ya ha pasado un día y he sacado los bolos del congelador Brand. Así que ahora para que sea más fácil de sacarlos, he puesto en un recipiente agua caliente. Y voy a meter los polos que voy a sacar. Y ya podemos sacar nuestros polos. Y aquí está nuestra deliciosa paleta o polo de Nutella. Así que voy a probarlo. Si os ha gustado esta receta no olvidéis de darle un like. Suscribiros a mi canal si no lo habéis hecho. Y seguirme en las redes sociales que las tenéis abajo en la descripción. Y ya voy a probar esto, que con el calor que hace aquí me viene, vamos, de perla. Madre mía. Súper cremoso, súper bueno. Y vamos, sabe a Nutella 100%. Buenísimo. Adiós.